Emergencia, nuestra titular de la Dirección de Seguridad y Protección de Toluca acompaña al personal de Protección Civil y Bomberos en coordinación con los elementos de la Policía Municipal que se encuentran brindando atención en la explosión suscitada esta mañana en la capital mexiquense coordinando estrategias de seguridad con Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estamos respondiendo de manera inmediata y profesional en beneficio de las y los toluqueños con honor, disciplina y lealtad trabajamos por nuestra Toluca.